En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Eucaristía dando gracias a Dios por permitirnos celebrar estos sagrados misterios y con humildad vamos a reconocer nuestros pecados y a pedir perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, de la manera que sea, con segundas intenciones o con sinceridad, se anuncia a Cristo, y yo me alegro. Y me seguiré alegrando, porque sé que esto será para mi bien, gracias a vuestras oraciones y al Espíritu de Jesucristo que me socorre. Lo espero con impaciencia, porque en ningún caso saldré derrotado. Al contrario, ahora como siempre, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí, la vida es Cristo, y una ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en este dilema. Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida, veo que es más necesario para vosotros. Convencido de esto, siento que me quedaré y estaré a vuestro lado. Para que avancéis alegres en la fe, de modo que el orgullo que sentís por mí en Jesucristo, rebose cuando me encuentre de nuevo entre vosotros. Palabra de Dios Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Recuerdo cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Mi alma tiene sed del Dios vivo. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer. Y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá, cédale el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés. Cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Cuando alguien nos enseña o nos aconseja si esa persona, más allá de hablar de sus conocimientos teóricos, sabemos que nos está hablando de su propia experiencia, siempre cobra un sentido mucho más fuerte. Y cuando Jesús enseña, cuando Jesús aconseja, cuando Jesús invita a vivir de una manera, sus palabras no son palabras vacías. Sus palabras están llenas de testimonio, porque es justamente lo que Él vive. Lo que Él vive. El día de hoy nos pide justamente humildad a todos, y en todos los aspectos. Y es justamente Él, el primero, que siendo Dios, se hizo uno como nosotros. es justamente Él, que siendo Dios, se ha puesto delante de los apóstoles para lavarles los pies y decirles el que quiere ser el primero, que sea el servidor de todos. Y es justamente Él, el que ha aceptado la gran humillación de la cruz. Él es el que nos dice el día de hoy, que no aspiremos a los primeros puestos, o sea, que no caigamos en la soberbia, en el egoísmo, de hacer las cosas solamente pensando en nosotros o teniendo la intención de ser reconocidos. Es Él, el que ha vivido primero la humildad, es Él, el primero que nos ha enseñado que el camino verdadero, el que deja que Dios entre en el corazón es el de la humildad. Y este mensaje no sólo nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a meditar profundamente, sino a exigirnos, a exigirnos y darnos cuenta de que no podemos caer en lo que nos ofrece muchas veces la sociedad en pensar solamente en nosotros, primero yo, segundo yo y tercero yo, porque así está la oferta y la podemos experimentar en muchos lugares, vas a un lugar, te encuentras con que tienes que hacer una fila y de repente no sabes cómo, pero casualmente apareces ya en el primer puesto. ¿Esto qué pasa? tristemente de no aceptar las indicaciones que dan para evitar que se siga propagando el virus? Es muchas veces propia soberbia, porque la persona sólo piensa en sí mismo y no piensa en que a través de su imprudencia puede contagiar a los demás. por eso tenemos que exigirnos cada uno de nosotros como católicos que estemos viviendo lo que Jesús nos pide, que estemos practicando esa caridad oculta que solamente el Señor ve en tu corazón porque eres capaz de darle el puesto a esa otra persona porque eres consciente, quizá necesita más que tú, quizá tiene más prisa que tú y vas dando el primer puesto a los demás. Tú prefieres estar siempre al servicio de los demás que es el camino de Cristo. ¿Cómo podemos vivir esto? Lo escuchamos hace unos domingos. Amar a Dios es que la clave está en el amor. Cuando uno ama a Dios y no solamente de palabras sino de obra porque ora todos los días porque siempre dedica tiempo a la oración porque cuando participa de los sacramentos lo hace con humildad porque en definitiva deja que Dios realmente sea el centro de la vida, de su vida. Aquel que guía automáticamente lo demás está en orden porque se ama al prójimo. Siempre se intenta que esas personas que están a tu alrededor sean felices. Siempre se es consciente que Dios llega a los demás a través de nosotros cuando amamos cuando somos capaces de practicar la caridad cuando somos capaces de ayudar automáticamente nos estamos convirtiendo en verdaderos instrumentos de Dios y esas personas se sienten amadas. Así que vivamos como Cristo amemos en primer lugar amemos a Dios con todo el corazón demostremos lo que esto es real que no se trata de una relación momentánea o de interés sino que cuando hacemos oración sabemos que esas palabras que no tienen que ser para nada una rutina sino unas palabras que buscan conquistar por ejemplo del enamorado que buscan enamorar a Dios y por eso no se es aburrido ni se es pesado dedicar momentos a la oración porque es el sentido de nuestra propia vida y a partir de ahí vamos a empezar a ver en las demás personas pues siempre esa necesidad que tienen y ayudaremos aprenderemos a ver siempre con un corazón sencillo como el que Jesús tiene cuando va a esta boda por ejemplo hay unos fariseos que están observando pero están observando para ver en que pueden acusar a Jesús en que le puede criticar en que pueden hacer un juicio de él en cambio Jesús que también observa él observa la manera de ayudar y de dejar un mensaje en estas personas que buscan el primer puesto es que todo cuando uno ama a Dios todo, todo lo demás está en un orden y en ese orden que nos ayude a ser felices y a comportarnos como verdaderos cristianos porque tú amas y tu mirada también es como el de Cristo porque tú amas y también haces lo posible por ayudar a aquel que necesita porque tú amas siempre actúas con humildad y es el mensaje que Jesús el día de hoy tiene para nosotros en el Evangelio procuremos vivirlo realmente y cuando de repente porque también somos débiles y hay muchas veces miseria en nuestro corazón y caemos en la soberbia y solo pensamos en nosotros pidamos perdón pidamos perdón inmediatamente acudamos a confesar esos actos de humildad nos ayudarán siempre a estar pendientes de que no somos Dios necesitamos de la misericordia de Dios y el que nos tiende siempre su perdón está ahí una vez más para hacerlo con nosotros la humildad es el camino que nos lleva a la santidad cuanto más nos preocupemos de los demás cuanto más nos vaciemos de nosotros mismos más vamos a poder semejarnos a Cristo Él es el que ha vivido primero de esta forma sencilla Él que siendo Dios se ha hecho uno como nosotros nosotros creo que si podemos vivir de esta manera solo estaríamos dando una respuesta de agradecimiento a Dios por todo lo que nos da y el agradecimiento es el camino que nos hace libres porque vivimos en el amor de Dios que el Señor nos ayude que así sea elevamos nuestras plegarias a Dios pedimos por la jerarquía de la iglesia por el Papa los obispos y sacerdotes roguemos al Señor pedimos por la paz del mundo por el final de las guerras del terrorismo de la delincuencia para que el amor de Dios nazca en el corazón de todos los hombres roguemos al Señor pedimos por la conversión de los que están alejados de Dios pero también por los que son perseguidos a causa de su fe roguemos al Señor pedimos por los enfermos por todas esas personas que están padeciendo los efectos de una enfermedad para que tengan la fortaleza y el consuelo de Dios a través del prójimo roguemos al Señor y por cada uno de nosotros para que acogiendo el mensaje de Cristo vivamos con humildad poniendo a Dios en el primer lugar de nuestro corazón roguemos al Señor escucha Padre nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón tú que vives y reinas por los siglos de los siglos son que vives a la luz bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea el señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito sea el señor dios del universo orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a dios padre todopoderoso mira señor los dones que ofrecemos a tu majestad para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con vosotros y con tu exilio levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el centro demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza y nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por cristo señor nuestro por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de marta y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el y en el a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar Amén que no se hablemos ál cañón la paz qué Internal de noche a rumbo a su alegría y su sienta. Dios de la luz, presencia al viente, sin meridiano ni fronteras, vuelves la noche, mediodía, ciegas al sol con tu derecha. Luz que te entrega, luz que te niega, luz que te niega. Luz que te entrega, luz que te entrega, luz que te entrega, luz que te entrega, luz que te entrega. ¡Como unión espiritual! Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Cuando buscaba el pueblo de noche La luz para su alegría llena Cero la noche sobre Egipto Como silicio de tinieblas Para tu pueblo amanecidas Lleva a su término en nosotros, Señor Lo que significan estos sacramentos Para que un día poseamos plenamente Cuánto celebramos ahora en estos ritos sagrados Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús O tu bendito de tu vientre O clementísima, o piadosa O dulce siempre, Virgen María Prueba por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén